Bueno, buen día, vamos a dar comienzo a la clase número 17 de inglés para psicología, hoy jueves 13 de junio. Vamos a comenzar entonces, acá, nuestra presentación. Jonathan, entonces, si te parece, la propuesta para hoy es comenzar con la corrección de la tarea pendiente que teníamos ahí para trabajar con textos de la página 47 de nuestro cuadernillo, que eran tres textos breves, un texto descriptivo, un texto expositivo y una definición. ¿Vos tuviste la posibilidad de trabajar con esos tres textos? No, profe, recién lo chequeé, pero no lo tenía mostrado tampoco como tarea. Ah, bueno, lo que podemos hacer, si te parece, yo lo proyecto, o te doy un ratito para que vayas al cuadernillo, para que te ubiques en ese trabajo, que vendría a ser en la página número 47 de nuestro cuadernillo. Sí, ya estoy, ya estoy bien. Perfecto. Bien, viste que ahí tenemos tres textos. Uno que empieza con amnesia, ¿sí? En inglés. El segundo que empieza con excessive alcohol consumption. Y el último que empieza con a more precise. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, la idea para comenzar a trabajar hoy es que trabajen con esos textitos y puedan proveer una traducción al español, siempre trabajando de la misma forma que venimos trabajando hasta el momento, ¿no? Identificando los bloques de lectura, ¿sí? Dentro del bloque de lectura, cuál es el sustantivo núcleo para ayudar a la comprensión y a la traducción. Y lo que estamos sumando esta vez en esta segunda o tercera unidad que estamos trabajando es la frase verbal, ¿sí? Entonces, la idea hoy era comenzar con eso, ¿sí? Continuar con eso. ¿Querés que te dé unos minutitos para que puedas trabajar con esos textos e identificar las frases verbales y demás? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bien. Buenísimo, te dejo un ratito entonces. Yo lo que puedo hacer, Jonathan, para facilitarte también este trabajo es compartirte este texto ya con sus bloques de lecturas y frases nominales marcadas, como podemos ver en la diapositiva, y te dejo este ratito para que puedas trabajar también con las frases verbales que ya nos aparecen resaltadas, al menos con ir anticipando la idea, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Gracias. Ahí estoy como en la traducción. En la parte del verbo, el given to, yo puse considerado, trastorno de la memoria. Sí, es el nombre considerado, es el nombre dado, más que de considerado, es el nombre dado, porque viene del verbo give. Ahí está. Sí, me daba ahí como medio colgado eso, pero bueno, ahí sigo como traduciendo. Dale, perfecto. Gracias. 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 Bien. ¿Te parece, Jonathan, que vayamos comentando juntos las frases verbales, y después aproximándonos a una traducción con lo que tengas hecho, y podamos seguir juntos con lo que ya está marcado? ¿Te parece? Perfecto, dale. Bueno, cuando nos encontramos en este texto de la página 47, vemos que tiene en negrita las frases verbales destacadas, que es algo nuevo que estamos aprendiendo, también cuando estamos con la lectura de textos académicos. ¿Sí? ¿Pudiste concentrarte también en estas palabritas destacadas, en estos verbos? Sí, yo, lo del is, sí. Bien. Involves, ese, yo lo pensaba, lo busqué, y me dio como implica o implicar. Exacto, implica o involucra, sí. Después estaba justo en la cuarta, claro. Sí. Sí. Goes Beyond, ese. No, no, ese no lo encontré. Bien. Bueno, porque lo que tenemos acá, lo consideramos como un verbo junto con una preposición, como una frase verbal, que significa ir más allá, ¿sí? Perfecto. Go Beyond, es ir más allá, como superar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que, hacia dónde va y por qué significa superar, ¿sí? ¿Y luego? Y luego, bueno, y luego ya me quedé ahí, porque justo, es un poco lento. No, no, está bien, lo que yo te lo digo como para que podamos trabajar juntos, ¿sí? Así no se nos va la clase con esta corrección nada más, con la corrección de estos tres textos, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente, es esta otra. Ay, Interfere. Sí. ¿Tuviste la posibilidad de leer en el cuadernillo qué significa la palabrita May? ¿Por qué la tenemos? Ah, no, no, no. La verdad que no lo... May, pará. Yo lo tengo, me parece que, si no me equivoco... Sí, fíjate, sí, 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 no hay problema. Fíjate que en el cuadernillo también está, después de los textos. Yo lo tengo, cuando es Maybee, puede ser... Y cuando es solo, no lo tengo. Fíjate que en la página 49 de nuestros cuadernillos tenemos ahí una ayudita. Ah, acá está, mira. Se usan para expresar capacidad, permiso, probabilidad. Can y May. Exactamente. Pueden traducirse en puedo, puede, podemos, pueden. Exactamente. ¿Y qué crees que significa interfere? Pueden interferir. Exactamente. Ahí está. Vamos, vamos entonces al análisis acá de nuestros verbos, ¿sí? Tenemos, como vos bien dijiste al principio, el verbo is, ¿sí? Que es una frase verbal simple, ¿sí? Que su traducción al español es es, ¿sí? Como vemos acá. Luego continuamos con el segundo verbo, que es también, es una frase verbal simple, que significa, o que se traduce, ¿sí? Como involucra. Luego continuamos con goes beyond, que es lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? Es una frase verbal simple también, porque por más que tenga otra palabrita, esta palabrita es una preposición, lo que hace que en ser, en vez de ser un solo verbo, sea una frase verbal, ¿sí? Cuyo significado es lo que comentábamos recién, que va más allá, ¿sí? O que supera. Y luego tenemos, como muy bien recién decías, esta idea de may interfere, que en este caso ahora estamos frente a una frase verbal compuesta, ¿sí? Teníamos todos casos de frases verbales simples, pero esta última instancia es una frase verbal compuesta, que como muy bien decías, Johnny, se traduce como puede interferir, ¿sí? Perfecto. ¿Te animás a leer o aproximarte a la traducción de lo que hayas podido hacer? Sí, sí. Yo lo pensaba como, si esta es una frase descriptiva, o sea, va a describir el tema en cuestión, ¿no? Entonces yo leía, lo traducía así, la amnesia es el nombre dado al trastorno de la memoria. Amnesia normal implica olvidos, los cuales... Y ahí me quedé, justo estaba... Muy bien, ¿qué tipo de olvidos? A ver, creo que no me han dado el curso, ahí está. ¿Qué tipo de olvidos para analizar este bloquecito? A ver, ¿dónde está? Olvidos... La palabra no la tengo bien, pero... Porque recordemos que ese es un bloque de lectura, que la palabra olvidos está pre-modificada, ¿sí? ¿Severos olvidos para hacer? Severos, exactamente, olvidos severos, olvidos graves, ¿sí? Bien, para que no se nos pierda esa palabrita. Bien, entonces, vamos con muy bien la traducción, como decías recién, ¿sí? Amnesia es el nombre dado a los trastornos de memoria. Creo que vos habías dicho al trastorno, ¿sí? Sí, al trastorno. Bien, fijémonos que... Vamos a cambiar de color acá. Que tenemos disorders con esta S, con este sufijo que implica el plural, por eso hablamos de trastornos, ¿sí? De trastornos de memoria. La amnesia normalmente, ¿sí? No la amnesia normal, sino la amnesia normalmente, comúnmente, involucra olvidos severos o graves, ¿sí? O olvidos o la incapacidad de recordar, ¿sí? Que van más allá, esta palabrita, esta frase verbal que recién decíamos, ¿no? Que van más allá o superan los olvidos cotidianos, ¿sí? Por eso hablamos de forgetting the everyday, de olvidos cotidianos observados, ¿sí? Te recordemos esta terminación, ¿te acordás qué significaba la terminación ed? Ad oído, es... Perfecto, por eso decimos olvidos observados, ¿sí? Lo mantenemos en plural porque hablamos de olvidos en plural, muy bien. ¿Observados dónde? En las personas normales. Muy bien, en personas normales, ¿sí? Al punto de que, ¿sí? Esta expresión to the extent that, ¿sí? Al punto de que o al nivel de que, ¿sí? Puede interferir con las actividades de la vida normal, ¿sí? Con las actividades de la vida normal. Como vos decías, es un texto descriptivo que está describiendo justamente a la amnesia, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, yo sé que lo hice medio rapidito y los trabajos de traducción llevan un ratito más, ¿sí? Pero para poder continuar un poquito con lo otro, ¿te parece? Sí, está perfecto. Vamos a borrar acá. Otro de los textos que teníamos pendientes para corregir o para trabajar era el siguiente texto también de la página 47. En este caso estamos con un texto expositivo, ¿sí? Y vamos a trabajar con la misma dinámica. Ya tenemos los bloques de lectura marcados. Y en este caso tenemos, voy a marcarlos también con el lapicito, nuestras frases verbales, ¿sí? Vamos a comentar un poquito con estas frases verbales, ¿te parece? Perfecto. Bien, yo creo que estas ya las conocé, ya son las más frecuentes, las que hemos visto bastante más seguido, ¿no? Sí, sí, is, well. Y is otra vez, ¿sí? Bien, ¿qué tipo de frase verbal es? ¿Vos crees que es una frase verbal simple, una frase verbal compuesta? Well es simple y is también, esas son simples para mí. Exactamente, muy bien, ambas son simples, ¿sí? Porque es el verbo, el verbo principal. ¿Y qué tipo de verbo es? ¿En qué tiempo está conjugado? ¿Lo puedes reconocer a eso? Eh, were, no, yo pensaba que era un verbo be, pero es is, are, sí, sí. Estás muy bien, ¿eh? A ver, vamos a, uy, para qué, voy a poner acá. Muy bien, venías muy bien. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? Eh, el verbo, bueno, is sabemos que es una frase verbal simple. Como dijiste, en las tres casas estamos frente a frases verbales simples. Eh, el verbo is, como bien estabas diciendo, ¿sí? Es el famoso verbo to be, ¿sí? Pero en tiempo presente, ¿sí? Por eso su traducción es es, ¿sí? Mientras que el verbo where también es el verbo to be. Pero fijémonos en la traducción para poder entender de qué tiempo verbal estamos hablando. Pasado. Muy bien, exactamente. Entonces, el verbo where también es el verbo to be, pero en su conjugación en el pasado, ¿sí? No vamos a ahondar mucho en esta instancia con respecto a los tiempos verbales, pero bueno, sí a la identificación y entender que esa es una diferencia. Porque vos recién decías, creo que es el verbo to be, pero no estoy seguro por qué. Capaz que porque es justamente en su forma pasada, ¿sí? Y tal vez no lo hemos visto tanto como en los tiempos presentes, ¿sí? Muy bien, y ahí también tenemos, como Lu siempre nos hace, que nos marcamos de color celeste, los conectores, ¿sí? Ya vamos a trabajar un poquito más en profundidad con este tipo de palabras, pero está bueno que lo podamos incluir en nuestros glosarios, que los podamos tener presentes, ¿sí? Tenemos este conector que es Furthermore, que es un conector de adición, ahora vamos a ver en la traducción, ahora vamos a ver cómo queda nuestra traducción, y las palabritas con ING, que eso es algo que venimos trabajando, ¿sí? ¿Te animás a analizarlas, a que las analicemos juntos? Dale. Bueno, podemos empezar como un poquito a leer, después del desconector, sí que es como además, ¿además? Consumption, sí, ¿qué sería consumption? Consumición, la consumición excesiva. Muy bien, el consumo, muy bien, el consumo excesivo. Consumption de alcohol es el número uno, no me sale uno. Sí, es el uno, sí, o es la causa uno, la primera causa, ¿sí? O una de las causas. Una de las causas, sí. Sí, 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 quedaba mal uno. ¿Es una de las causas? Eh, a ver aquí, damos uno. Sí. Más allá de su significado, el español, ¿cómo podemos interpretar esta ING en este lugar? Bueno, lo voy a marcar. Es un... Es una preposición, más ING, ¿puede ser? Bien, pero vamos a analizarla en contexto. Si fuese una preposición, ¿puede estar dentro de nuestro bloque de lectura? Ah, no, no, no. No, muy bien, fíjate que forma parte del bloque de lectura que abre en el determinante y que cierra en el sustantivo núcleo que sería causas, cosis, ¿no? Entonces, no podríamos tomarlo o interpretarlo como una preposición, porque no tiene esa función en la ING, no tiene la función de preposición, y además las preposiciones quedan por fuera de los bloques de lectura, y esta palabra está dentro. Sí. ¿Qué crees vos, entonces? Mira, si se encuentra después del... ¿Es sustantivo, profesora? ¿Puede ser que sea sustantivo? No. A veces las palabras con ING también pueden ser sustantivos, pero en este caso puntual. Fíjate que está después del determinante, pero previo, ¿sí? Sí, está antes del sustantivo núcleo. Perfecto. Entonces es un premodificador. Es un premodificador, exactamente, lo tomamos como un adjetivo premodificador, ¿sí? Justamente por este lugar que ocupa dentro de la oración. Nosotros ya veníamos diciendo que las palabras con ING, ¿sí? No es que a simple vista yo pueda decir, ah, es un adjetivo, es un sustantivo o es un verbo. Bueno, la verdad es que es un poco más complejo, por eso siempre intentamos analizarlo en su contexto, ¿sí? Por eso recién veíamos que forma parte de un bloque de lectura, ¿sí? Que está premodificando, como muy bien dijiste, premodificando el sustantivo núcleo. Por lo tanto, en este caso, tiene esta función de adjetivo, ¿sí? Entonces, nuestro texto venía diciendo que el consumo excesivo de alcohol es una de las causas principales, ¿sí? Ese vendría a ser la traducción del leading, porque viene de liderar, ¿sí? Entonces, como viene una de las causas que lidera y que se lidera, entonces es la principal, ¿sí? ¿Qué cosa es lo que, perdón, cómo seguimos? Es una de las causas principales, ¿de qué? La deseabilidad global puede ser, profesor, ¿no? Muy bien, disability tiene que ver, significa discapacidad, ¿sí? Una de las causas principales de discapacidad general, ¿sí? Globalmente, y esto recordemos que habíamos trabajado en la clase pasada como nos quedaba la sigla del World Health Organization. ¿Te acordás cómo quedaba esta sigla cada vez que la veíamos? Es la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, la OMS, sí, o la OMS, muy bien. Y luego tenemos otro caso de una palabra con ING. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la interpretamos? Está dentro del bloque, está fuera del bloque, ¿dónde se ubica? Es un postmodificador. Muy bien, es un postmodificador, ¿sí? Que se encuentra luego de una coma, ¿sí? Aquellas instancias de palabras con ING, que están luego de una coma, ¿sí? Normalmente se traducen en su forma andoendo, ¿sí? De gerundio. Por lo tanto, en español sería siendo, ¿sí? Siendo, ¿qué cosa? ¿Cómo sigue el bloque de lectura? Siendo una, porque tenemos el determinante. Siendo una. Siendo una. Siendo una causa directa, ¿sí? Siendo una causa directa. Ah, perdón, bien. Seguíamos el bloque, ¿no? Siendo una causa directa en más de 200 enfermedades, ¿sí? Y otra vez una. Muy bien. Y en este caso, ¿cómo lo analizamos? Yo lo pensaba también ahí como post. Sí, definitivamente está como postmodificador. Pero en este caso, no está después de una coma. Entonces, como postmodificador después de este núcleo de lectura, que son las 200 enfermedades, ¿cómo lo traducíamos al español, te acordás? Incluyendo, porque tiene el link. Bien, pero recordemos que no todo ahí en eje era esto de andoendo, ¿sí? Ajá. En este caso, está postmodificando, ¿sí? Pero no traducimos como andoendo, como en el caso anterior, porque era que estaba después de una coma. Sino que, ¿qué le agregamos al español? Le tenemos que agregar algo más. A ver. Siendo una causa directa en más de 200 enfermedades. Vamos a mostrar acá, a ver cómo nos queda. Dijemos, no, acá en amarillito también. Que incluyen, ¿sí? ¿Te acordás que necesitamos agregar como postmodificador, en este caso, nuestro que? ¿Sí? Que incluyen factores de riesgo, ¿sí? Perfecto. Y lo que podemos, bueno, ver ahora en toda la traducción, es que, sí, en toda la traducción del párrafo, ¿sí? Que también tenemos nuestros verbos, los que estábamos analizando al principio, ¿sí? Como bien decíamos, tenemos el verbo es, fueron, en pasado, y nuevamente es. ¿Sí? Exacto. Y nuestro conector, perdón, que también lo mencionábamos, como yo decía, es un conector de adición, porque sumo más información, que es furthermore, en sus traducciones, además. Más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Querés que nos detengamos un poquito más en algo? No, 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 está bien, está bien. Lo que pasa es que a mí me cuesta como las palabras, las traducciones, como acomodarme con eso, pero no, está bien. Sí, es que yo también entiendo que con los tiempos rápidos, como los voy haciendo ahora, tampoco pretendo esa traducción, es más que nada para ir comentando en esto que veníamos trabajando, ¿sí? Después, con tiempo, cuando yo subo a la clase, Jonathan, si vos querés practicar, esto va a quedar disponible, y ya vas a tener las respuestas también, que eso está bueno. Por más que lo trabajemos ahora, volver a practicar no está de más, así que... Bueno, no, yo voy encontrándole la lógica con lo que propone cada, o sea, para hacer con cada fragmento, ¿no? Pero viste, el objetivo anterior, este expositivo, y ahora viene el de... Y ahora viene la definición. La definición, exactamente, la definición. Muy bien, vamos, si querés, a ver juntos aquellos verbos, ¿sí? Que ya están marcaditos, que conozcamos, que vos sientas que ya conoces, ¿sí? Yo creo que hay algunos que ya los tenemos, ¿sí? Sí, 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 is, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, muy bien. Procesis. Procesis. Muy bien, procesis, perfecto. ¿Qué significaba? Procesos. Pero recordemos que son verbos, ¿sí? Son verbos, procesos. Y la palabra proceso es un sustantivo. Entonces, ¿cómo vendría a ser esta palabra como verbo? Procesar. Procesar, exactamente. Procesar sería en infinitivo. Ahora vamos a ver si esta palabra sí está en infinitivo o si ya está conjugada, ¿sí? Bien, pero sería procesar el verbo, ¿sí? Ahora vamos a ver en este caso particular. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué otros verbos tenemos? Concerns. Muy bien, concerns. Take in. Take in, perfecto. Make. Make acá. Muy bien. Y arriba también está. Y hay otro make. Perfecto. Este otro make, esta es una frase más coloquial, ¿sí? Porque no es solamente make, sino que es make sense of. Ahora vamos a ver qué significa todo eso, ¿sí? Perfecto. A simple vista, Jonathan, ¿vos qué crees? ¿Que estamos frente a frases verbales simples o compuestas? Las primeras son simples, esas dos, y las otras me parece que son más compuestas. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue este análisis. A ver. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir uno por uno, ¿te parece? Sí. Bueno, como dijimos, tenemos los dos primeros is, que son frases verbales simples, que su traducción es es, como venimos viendo también en las diapositivas anteriores. En los dos casos lo mismo, ¿sí? Porque, para que voy a seguir con el lapicito, así nos entendemos. Estamos en frases verbales simples, la traducción es es, ¿sí? Es el mismo verbo, ¿sí? Luego comienza, tenemos, perdón, seguimos por processes, ¿sí? Que habíamos dicho que era el verbo procesar, pero fijémonos, ¿es una frase verbal simple o compuesta? Es simple. También es una frase verbal simple. Ahora, cuando terminemos esta tarea, vamos a trabajar un poquito más en esta idea de qué significa una frase verbal simple y cómo se diferencia de una frase verbal compuesta, ¿sí? Muy bien, entonces, es una frase verbal simple, ¿sí? Porque es el verbo principal, y en este caso, como decíamos recién, no es tan infinitivo, no estoy diciendo procesar, sino digo el cerebro procesar información, sino que digo el cerebro procesa información, ¿sí? Está conjugado en su tiempo verbal presente, ¿sí? Y luego seguimos con la palabra concerns. Otra vez, ¿estamos frente a una frase verbal simple o compuesta? Simple. Yo tengo, ¿viste? Como la frase verbal es simple por el verbo be, pero más que eso, no sé, por eso, viste que te dije como esto, era porque me quedé con eso, porque en realidad es como la única base que tengo para defenderme. Bien, bueno, bien, está muy bueno defender lo que es correcto, exactamente. Sí, en ese caso, muy bien, Jonathan, vimos, vimos, y ahora vamos a reforzar esta idea, que el verbo to be, ¿sí? A veces, en su gran mayoría de veces, funciona como verbo principal, perdón, como una frase verbal simple. Vamos a ver casos que también puede ser compuesta, ¿no? Pero vamos en este paso a paso, ¿sí? En estos casos, como muy bien anticipaste, frase verbal simple, ¿sí? Lo mismo pasa con processes, o processes, perdón, y lo mismo pasa con concerns, que significa, bueno, esto que se relaciona, que se refiere a, ¿sí? Y luego tenemos take in, ¿qué tipo de frase verbal es? ¿Simple o compuesta? Simple. Sí, sigue siendo una frase verbal simple, ¿sí? Por más que yo tenga dos palabras, ¿sí? En este caso, vamos a un caso parecido que vimos anteriormente, tengo el verbo take junto con la preposición in, pero que juntos forman esta frase verbal, que sigue siendo simple, por más de que tenga dos palabras, ahora vamos a ver por qué no es compuesta. ¿Qué significa? Como asimilar, internalizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos hacia adentro, esto como para analizar la idea de take y de in. Take in es como asimilar, hacer propio, internalizar, ¿sí? Como venimos diciendo, estos verbos no están, en este caso, en infinitivo, sino que están conjugados, otra vez en su tiempo presente, por eso decimos asimilamos o internalizamos. Y luego tenemos la siguiente que decíamos, que es make sense of, ¿sí? Otra vez vuelvo con la pregunta, ¿es una frase verbal simple o compuesta? Simple, por ejemplo. Simple, lo mismo, ¿por qué? Porque, bueno, por más que yo tenga varias palabras, sigue siendo una frase verbal simple, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Como yo había comentado al principio, es una frase, una collocation, ¿sí? Es una frase que tiene sentido todos esos elementos juntos, ¿sí? Make sense of, por eso estaba toda subrayada también. ¿Qué significa en español esto? Encontrar sentido o tener sentido, ¿sí? Luego, seguimos con el verbo make, que también es una frase verbal simple, que en este caso significa hacemos, y luego, ah, bueno, tenemos otro is que no aparece acá, pero ya sabemos que es el mismo caso de los dos anteriores, y luego tenemos el verbo de la frase verbal simple includes, que significa incluye también en su tiempo verbal de presente simple, ¿sí? Y como también pasaba en la diapositiva anterior, tenemos destacado y subrayado, en mismo color celeste, la palabra bus, que es un conector, ¿sí? Que vamos a ver la traducción, pero bueno, para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué significa entonces, así, de esta manera, venimos a dar como la consecuencia, o la resolución de eso que veníamos narrando, ¿sí? Entonces, acá tenemos la traducción particular de este párrafo, ¿sí? Si te parece, como decíamos antes, cuando tengas la posibilidad de trabajar con esto y con más tiempo, vas a poder tener la traducción después disponible, pero puedes tenerlo como ejemplo de práctica, ¿te parece? Sí, sí, profe. ¿Sí? Quería preguntar con respecto a la palabra make, yo lo tengo como causar también. Sí, sí, y acá como aparece traducido, hacemos, vos dijiste, perdón, podés... Causar. Causar, bueno, porque significa causa, bueno, causar, realizar, hacer, ¿sí? Perfecto. Estas son las posibilidades de traducción que tenemos para make. Yo te lo estoy diciendo en su forma infinitiva, recordemos que al momento de la traducción tenemos que tener en cuenta cómo viene la narración, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, bien, entonces vamos a continuar un poco para poder... Ah, vamos a borrar acá. Bien, para poder retomar esto que veníamos de cierta forma mencionando mientras analizábamos un poco los textos que teníamos en la página 47. Y la idea es que podamos trabajar en este caso con un cuestionario de repaso de la frase verbal y podamos empezar a identificar cuándo estamos frente a frases verbales simple, cuándo estamos frente a frases verbales compuestas, ¿sí? Y qué significan o qué son los auxiliares y los modales, ¿sí? ¿Te suenan alguna de estas ideas? Bueno, frases verbales simple y compuestas las venimos viendo recién un poquito, pero esto de auxiliar y modal. Las modales son como la que vi, botán, may, esa. Muy bien, muy bien. Y auxiliar puede ser el am, am, is, are... Bien, el verb to be puede ser también un verbo auxiliar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Do. Muy bien, do, perfecto. Y eso, hasta ahí. Hasta ahí, perfecto, excelente. Bien, entonces, vamos a trabajar a continuación con este cuestionario, ¿sí? Y en principio nos vamos a concentrar en la frase verbal simple y en la frase verbal compuesta y en los verbos auxiliares. Entonces, si te parece, ¿vos tenés a mano el cuadernillo? Sí, sí, profe. Bien, lo que podemos ir haciendo es trabajando pregunta por pregunta, ¿sí? Para poder ir sacando las dudas que tengamos y vos podés estar con tu cuadernillo y a la vez vamos explicando, ¿sí? Entonces, nuestra primera pregunta del cuestionario dice ¿A qué llamamos frase verbal simple? Entonces, según esto que estuvimos trabajando, trabajando, identificando en la ejercitación anterior, Jonathan, ¿vos qué crees? ¿A qué llamamos la frase verbal simple? Puedes también tener ahí tu cuadernillo para ir... ¿A las que tienen un solo verbo, profesora? ¿Al menos un verbo? Exactamente. La frase verbal simple es la frase verbal, ¿sí? La FB, como venimos viendo, ¿sí? Que se compone de un solo verbo, ¿sí? Que tiene un solo verbo, ¿sí? Que, por ejemplo, en el texto de la definición, el último que vimos, teníamos un montón de verbos, ¿sí? Y que todos ellos eran simples, ¿sí? Porque tenían un solo verbo, ¿sí? ¿Te animás a proveer un ejemplo de una frase verbal simple? Podemos, si querés, ir a esos textos que estuvimos trabajando recién, ya que casi todos eran simples, creo que todos. ¿Es que es? Bueno, es así, es simple. ¿Es que es? Sí, a ver. ¿Es que es? O busquemos otro, si querés. No pasa nada, que vos quieras. Sí, sí. Es que no marqué mucho, porque iba más rápido. Pero entonces estoy en eso. Concerns, ¿qué más? ¿Cómo que sería la oración? Concerns, de guay. O sea. Sí. We taking information. Muy bien. We taking information. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos, muy bien, nuestro ejemplo con, perdón, nuestro ejemplo de una frase verbal simple. ¿Por qué? Porque se compone de un solo verbo, de un verbo principal, ¿sí? Que en este caso es concerns, pero para que estemos frente a la oración de forma completa, nos hace falta, ¿sí? Sumar el sujeto, es decir, de qué cosa refiere a la forma en la que asimilamos la información, ¿sí? Nos falta con, bien, en este caso, ¿sí? Nuestra oración empieza con it, ¿sí? Y sabemos que este it siempre va a referir a algo ya mencionado en el texto, pero está muy bien porque al menos cumplimos con la función de sujeto, ¿sí? Recordemos que las oraciones tienen siempre de un sujeto y luego del predicado que forma parte, en donde la frase verbal simple o compuesta forma parte, ¿sí? Muy bien, esto es un ejemplo de frase verbal simple, ¿sí? Perfecto. ¿Te parece que sigamos con la segunda pregunta? Sí, profesor. Bien. Luego tenemos... Oye, por el contrario, si tenemos, digamos, la frase verbal simple que se compone de un solo verbo, ¿a qué llamamos frase verbal compuesta? Claro, la que tiene una o más, o sea, dos, o sea, ahí ya estaría compuesta. Exacto, una o más elementos, ¿sí? De la frase verbal, ¿sí? Entonces, la simple se compone de un solo verbo, y es el verbo principal, como vimos en la oración que vos nos brindaste, it concerns, y la compuesta, como indica su nombre, se compone de más elementos que acompañan al verbo principal. En esas oraciones que nosotros estuvimos trabajando anteriormente, había una sola frase verbal compuesta. ¿Vos te acordás cuál era? Que estaba en el texto descriptivo, en el primer texto con el que empezamos. El Ghost Visions, profesora, me suena a ese, ir más allá, puede ser, no. Bien, a veces podemos pensar que cuando tengo, voy a escribir acá, que cuando tengo dos palabras, la frase verbal es compuesta, pero recordemos que en este caso es una frase verbal, ¿sí? Que se compone de un verbo y una preposición, y se toma como una sola unidad, ¿sí? Lo vimos también con Take In. ¿Por qué? Porque estoy frente a un verbo más una preposición, pero que las dos juntitas forman un solo verbo. Entonces, no sería una frase verbal compuesta. No es el caso de una frase verbal compuesta. ¿Por qué? Porque nuestras frases verbales compuestas, ¿sí? Como indica el nombre, se componen de nuestro verbo principal, pero también podemos tener un verbo modal o un verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces. Ah, my interfere, interfere. Sí, perfecto, esa misma. Dale, ¿me la dictás? Entonces, vamos a sumarla acá. It might interfere with the activities of normal life. Muy bien, Jonathan, excelente. Bueno, ahora sí estamos frente a una frase verbal compuesta. ¿Por qué? Por esto que comentábamos, ¿no? Porque tengo un verbo principal acompañado por un verbo modal, ¿sí? Mientras que la frase verbal simple solamente tiene un verbo que es el verbo principal, ¿sí? Y recordemos, entonces, que a veces hay verbos que se componen o que se combinan, que se combinan con preposiciones, pero aún así, por más que sean dos palabritas juntas, ¿sí? Forman la misma unidad de sentido y se consideran verbos principales, como el caso de go beyond y el caso de take in. Creo que eran los únicos dos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, sí. Bien, vamos a seguir por el go beyond, pensé que era ir más allá, el más allá me daba, pero no. Yo pensé cualquier cosa. No, igual entiendo la duda porque, a ver, claro, yo digo frase verbal compuesta. Ya sé que si hay algo compuesto hay un elemento más, veo el billón y, digamos, entiendo que la orientación haya ido por ahí, pero vamos a ver que no está relacionado al complemento que el verbo pueda tener, es decir, a que tenga una preposición o que tenga un sustantivo como make sense. Es, eso es otro ejemplo, ¿no? Que recién veíamos la idea de make sense o, no sé, take place, si tiene lugar, toma lugar o ocurre, que algo ocurre o acontece, ¿sí? En este caso también estamos frente a verbos con sustantivos, ¿sí? Perdón, sustantivo, vamos a ponerlo en español. Pero significan, digamos, siguen siendo frases verbales simples. Por más de que tengan un complemento, son frases verbales simples, ¿sí? La idea de una frase verbal compuesta está relacionada al conjunto de, o a la combinación de, verbos modales, verbos auxiliares y verbos principales, que ahora vamos a continuar un poquito más para seguir encontrando la información, ¿sí? Al momento, ¿vamos bien? Sí, vamos bien, porque justo abajo leí el cuadro que está en la página 48, que ahí explica, o sea, lo diferencia, la frase verbal simple, que tiene solo el verbo principal, y la compuesta, como explicaste recién, el verbo modal, el verbo auxiliar y el verbo principal. Perfecto, ahí estoy viendo yo también el cuadrito. Bien, vamos entonces a focalizarnos en ese cuadrito para que nos siga ayudando con lo que sigue. A ver, vamos a la siguiente pregunta de este cuestionario, que dice, Si una frase verbal está compuesta por un solo verbo, si hay un solo verbo, ¿cómo llamamos a ese verbo? ¿Lo llamamos verbo auxiliar? ¿Lo llamamos verbo modal? ¿O lo llamamos verbo principal? No, verbo principal, por eso. Muy bien, exacto, sí, es el verbo, es nuestro verbo principal, ¿sí? Exactamente, entonces, nosotros cuando veamos que hay un solo verbo, ¿sí? Lo vamos a llamar verbo principal, ¿sí? Así como en las frases nominales teníamos los sustantivos núcleos, ¿sí? Acá vamos a tener con la frase verbal vamos a tener verbo principal, ¿sí? Y lo vamos a tener solito, por eso el caso de la definición, el último texto que estuvimos corrigiendo, estaba todo lleno de verbos, perdón, de frases verbales simples, con verbos principales, ¿sí? Eran todos verbos principales, ¿vamos bien? Sí, sí, profesor. Buenísimo, vamos con la siguiente. Luego tenemos la pregunta número 4 que dice, ¿Cuál de estos tres tipos de verbos está siempre presente en una frase verbal? El principal también, pues. Exacto, siempre, ¿sí? Si yo siempre, digamos, para tener frase verbal, lo único que yo necesito es tener un verbo principal. Muy bien, sigue siendo lo mismo, el verbo principal. Perfecto, continuamos entonces. Ahora tenemos lo siguiente. Si la frase verbal es compuesta, ¿en qué lugar entonces se encuentra o se ubica el verbo principal? En el, o sea, yo no entiendo la pregunta, si va en el segundo lugar, si vos lo preguntas por lugares, de cómo leer, yo lo pondría en el segundo lugar. Bien, si nosotros imaginemos que tenemos, para que voy a mirar el cuadrito, si te puedo ayudar, ahí está. Si nosotros tenemos este orden, ¿no? Verbos modales, Verbos modales, Luego verbos auxiliares, y luego el verbo principal, como veníamos viendo. ¿En qué lugar se encuentra o se ubica el verbo principal? Claro, en el tercero, en el tercer lugar. En el tercer lugar, o lo que nosotros también venimos viendo desde la frase nominal, perdón, se ubica último, ¿sí? Al final. ¿Te acordás cuando estábamos trabajando los bloques de lectura? Cuando hacíamos nuestros bloquecitos de lectura, ¿sí? Decíamos que, por ejemplo, acá teníamos, voy a escribir una frase, si tiene más sentido. Be this healthy practice. ¿Sí? Imaginate que tenemos esta frase nominal. Entonces teníamos nuestro determinante. ¿Cuál era el núcleo? ¿Healthy o practice? Practic. Muy bien. Entonces, nosotros decimos que este es el sustantivo núcleo, ¿sí? Y que se ubica ¿dónde? Al final, siempre último. Siempre último. Exactamente. Lo mismo va a pasar, entonces, con las frases verbales y la ubicación del verbo principal. Si nosotros tenemos una frase verbal compuesta, no simple, porque si no simple ya sabemos, que es el único, ¿sí? Si nosotros tenemos una frase verbal compuesta, nuestro verbo principal se va a ubicar, ¿sí? Al final. Siempre va a estar último. ¿Sí? Que ahí, en el cuadrito de la página 48, como vos decías, es más evidente y claro, en estas tres columnas, como yo tengo organizado, que el verbo principal se ubica al final, va último, no en tercer lugar, ¿sí? Perfecto, profe. Bien. Vamos a continuar, entonces, a ver qué sigue. Ahora tenemos otra pregunta, que nos podemos ayudar también por nuestro cuadernillo, ¿sí? Que pregunta, las número 6, ¿cuáles son los verbos auxiliares? ¿Auxiliares? Sí, que vos los nombraste hace un rato. Sí, 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 que son aquellos, lo tiene incluso en la página 49, que dice que son para conjugar los demás verbos, y son los verbos be, to be, he, has y had, y do, dos, no, do, dos y did, serían como auxiliares. Muy bien, do, das, vamos a escribirlos, y did. Excelente, estos son nuestros verbos auxiliares, ¿sí? El verbo be, el verbo have, yo los estoy nombrando en su forma infinitiva, después vamos a ver que es had y had, pero muy bien, tenemos el verbo be, el verbo have, y el verbo do, ¿sí? también con sus conjugaciones en that, in did. Perfecto, son estos tres, ¿sí? Vamos a hacerlo así también. Be, have, do. Para que nos empecemos a recordar, ¿sí? El verbo be, el verbo have, el verbo do. tenemos esas otras formas porque los tenemos en distintos tiempos verbales, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre has y had, entre das, du y did, ¿sí? Pero bien, vamos con esa primera aproximación. Ahora, la número siete, ¿cómo digo yo en inglés este verbo, este verbo, que en español lo digo como hay o existe, hay de haber, de que hay algo. creo que también está nuestro cuadernillo. Una frase, esto, hay, como yo digo, no sé, acá hay un papel. en la clínica hay diez pacientes. ¿Lo pudiste encontrar? No, estoy como buscando. Más que nada, a partir de la página 50, podemos tener ahí del cuadernillo, tenemos ella, esa ayuda para esta frase. ¿There is, there is, there is o there are, también puede ser. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, para poder decir que hay algo, o que algo existe, ¿sí? En español, perdón, en inglés no tengo una sola palabrita, no tengo un solo, una sola palabra para referirme literalmente a hay o existir, ¿sí? Sino que tengo esta frasecita, que es una frase verbal, simple, que la compongo con el verbo to be usando there is o there are en su forma presente, ¿sí? Por eso digo I es there is o existe es there is o there are, ¿ok? Pero por más de que yo tenga ese there, ¿sí? Es la frase verbal simple. ¿Sí? ¿Vas a hacer alguna preguntita? No, no, me quedaba pensando en el hay pero también me quedaba pensando en el pasado, en el haber, pero seguro que... Bueno, dale, pensémoslo, yo creo, es más, creo no, ya sé que vos lo sabés. ¿Cuál era, vamos a... Hace un rato, cuando trabajamos al principio en la corrección de unos verbos, vimos el verbo to be en el pasado. Sí. ¿Te acordás cómo era? Sí, perdón. Me quedé pensando en el haber porque pensaba que se cambiaba el there, pero acá lo tiene como must be, there must be, debe haber, puede haber. Ah, porque vos estás en la compuesta, a ver. Ah, eso ya es compuesto, profe. Eso ya es compuesto, sí, sí, sí. Claro, no, porque me quedaba pensando, suponete, en, no sé, debe haber, de haber de... Porque hay el cálaber... O estás pensando en la tercera oración del there must be del cuadernillo, del cuadrito este. Claro, claro. Bien. Pero me quedé pensando en esto. El there, a mí me confunde cuando ya son dos palabras juntas para hacer un solo, suponete, un solo verbo. Un solo verbo, sí. Por eso no lo encontraba, porque, por lo general, el there is, el there are, siempre está presente casi en varios textos, o hay, qué sé yo, pero no, ni mi cerebro no lo he encontrado porque estaba compuesto por dos palabras. Claro, bueno, exacto, por eso yo decía que en español nosotros tenemos una sola palabra, que es hay, sí, o existe, pero en inglés esto no se forma de una sola palabrita, sino que es de una, de un verbo compuesto por estas dos palabras, there, y el verbo to be. there is, there are, there was, que vendría a estar en el pasado, o there were, sí, había o habían, o no, también sería había, que la diferencia se relaciona a eso, a lo que yo voy a mencionar que hay, sí, si yo voy a decir que hay un paciente, sí, yo voy a decir there is one patient, porque estoy diciendo hay un paciente, ahora, si hay dos pacientes, es decir, ya hablo de dos cosas, de algo plural, voy a decir there are two patients, hay dos pacientes, ¿sí? Ahora, la diferencia entre was y were, me refiero al pasado, y voy a decir por ejemplo, otra vez, there was one patient, hubo un paciente, o there were two patients, hubo dos pacientes, ¿sí? Perfecto, profe, él pensaba el there is, no lo pensaba como uno, y del are, plural, tampoco lo pensaba así, significa lo mismo, mi cerebro. Bien, es que en realidad significa lo mismo, solo que se relaciona con eso otro que hay, y si lo que hay es de una sola unidad, es decir, es algo singular, voy a mantener is, pero si eso que hay es plural, voy a mantener are, ¿sí? Ahora, en un ratito, vamos a continuar con este otro ejemplo que vos me decías, there must be, vamos a analizarlo, a ver si, si es simple o si es compuesta, ¿sí? Entonces, si continúo, tenemos la pregunta número ocho, que dice, ¿cómo se traducen have hijas cuando están como verbos principales y como, como se traducen, cuando están como verbos auxiliares? Como veíamos hace un ratito, entonces, el verbo have, ¿sí? o has puede ser tanto verbo principal, ¿sí? Que vendría a ser una frase verbal simple, o puede ser un verbo auxiliar. Entonces, ¿cómo traduzco esta misma palabra cuando es verbo y cuando es auxiliar? ¿cuándo es principal? Es ¿tiene? Muy bien, perfecto, es el verbo tener, yo lo pongo en infinitivo para que quede la idea, pero después, obviamente, si estoy hablando depende de quién hable, puede ser tiene, muy bien, muy bien, perfecto. ¿Y cuando es un verbo modal? Auxiliar, ¿no? Perdón, perdón, auxiliar, sí, perdón, no quiero embarullar, sí. Es como, está auxiliando, es como, han sido capaces, porque acá hay como un ejemplo, pero tratando de como ver el verbo tener y después como auxiliar sería como, no sé cómo pensarlo, pero es como algo que sostiene a la palabra, a la otra palabra. Exactamente, muy bien, porque esa es la función de un auxiliar, auxilia, ayuda, sostiene, brinda soporte al verbo principal, y como vos bien interpretaste en ese ejemplo, el verbo, perdón, el auxiliar have, sí, significa, lo puedo traducir como a, an, hemos, e, bueno, depende siempre de quién esté hablando, ¿no? Por eso yo empiezo a hacer la lista, la gran lista. he hecho tal cosa, he estudiado, he comido, he trabajado, hemos atendido pacientes, han, asistido a clases, ¿sí? Los alumnos han asistido a clases, los psicólogos hemos atendido pacientes, no soy psicóloga, pero para dar otro ejemplo de la variación del verbo, el verbo auxiliar have, ¿sí? Perfecto. ¿Se entiende la diferencia entonces? Sí, sí, ahí estaba como procesándolo. Bien, voy con una ayudita a ver si nos ayuda a esto, a taking, a asimilarlo, a internalizar esto. ¿Cómo me doy cuenta? Es decir, si el verbo have puede ser verbo principal, pero también puede ser verbo auxiliar, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy frente al auxiliar y cómo me doy cuenta cuando estoy frente al verbo principal? Porque a simple vista es el mismo verbo, es la misma palabra, ¿no? La misma palabra, la misma escritura. Entonces, ¿cómo hago yo para descubrir si tengo que interpretarlo como tener o si tengo que interpretarlo como han o hemos? Vos antes habías dicho algo muy bueno con el ejemplo que estabas analizando con respecto al auxiliar. ¿Alguna idea? Estoy con esto del, sigo con el cuadro, ¿viste? Sí. del there must be debe haber, ahí ya como, ahí lo tengo como verbo. Bien, pero yo lo que te propongo ahora es que nos concentremos en las palabras have y has, ¿sí? Sí, perdón, pero no, no hay problema, no hay problema. Ahora estamos en esta otra palabra de have y has que como vos muy bien dijiste, Jonathan, que cuando es verbo principal lo traduzco como tener, pero cuando es el verbo auxiliar lo traduzco como ha, han, hemos, he, he hecho tal cosa, ¿sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo tengo que traducirlo? ¿Cómo me doy cuenta cuando es verbo principal y cuando es verbo auxiliar? ¿Sí? voy a escribir un ejemplo a ver si nos ayuda. Vamos a poner los therapists. The therapists have many patients y bien, ahí tenemos dos ejemplos. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ahí estamos. ¿Se ve el ejemplo que escribí? Sí, profesor. The therapists have many patients and the therapists have studied for many years. ¿Sí? Entonces, fíjate, volvemos a la pregunta de recién. En los dos casos tengo la palabra have, pero en un caso es el verbo principal y en el otro caso es el verbo auxiliar. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? En el primero es el verbo principal porque las terapias tienen bien, el primero es verbo principal. Excelente. ¿Por qué? Bueno, es un poco como decíamos al principio, ¿no? Porque es una frase verbal simple. Tengo un solo verbo, es el verbo principal, ¿sí? Lo que tengo antes es un bloque de lectura, ¿sí? Es una frase nominal que son los terapeutas, ¿sí? Many patients es el objeto de este verbo tener, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la segunda oración? Hab está antes de estudiar, estudiando, es el verbo principal y ahí está como auxiliando al verbo principal. Muy bien, muy bien, exactamente por eso nos damos cuenta que es el verbo auxiliar, ¿sí? ¿Por qué? Porque está junto al verbo principal have studied, ¿sí? Fíjate que ahí cómo van cambiando, la misma palabra tiene estas dos funciones, a veces opera como verbo principal y a veces opera como verbo auxiliar. ¿De qué depende? Bueno, del análisis en contexto, ¿sí? Y como habíamos dicho, cuando yo tengo una frase verbal compuesta, ¿sí? Cuando yo tengo una frase verbal compuesta, el verbo principal, ¿dónde se ubica? Último, en último siempre. Exactamente, entonces, el primer ejemplo vendría a ser un ejemplo de frase verbal simple, y el segundo ejemplo vendría a ser una frase verbal compuesta, ¿sí? en ambos casos, viste que tenemos la palabra hab, pero tiene estas dos funciones, en la frase verbal simple, simple es el verbo principal, porque está solito, ¿sí? Porque ese es el verbo de la oración, y en la segunda estamos frente a una frase verbal compuesta, ¿sí? Por dos, compuesta por dos elementos, por el verbo auxiliar y por el verbo principal, ¿sí? Perfecto, perfecto. Vamos un poquito más en orden. Sí, ahí se me acomodó, es como que yo me voy como al, mi cerebro me lleva siempre a la parte de lo sustantivo y eso, pero nada, es como que cuesta romper el esquema para ampliarlo. Bueno, pero es lógico que pase esto, Johnny, porque venimos trabajando un montón con los sustantivos y el foco de lo que le hemos estado enseñando estuvo puesto en los sustantivos, ¿sí? Entonces, creo que es normal que te suceda eso, no te asuste por esa sensación o esa sensación de decir, ay, estoy perdido porque esto es mucho contenido, es todo nuevo y ahora hacemos como un cambio de foco, ¿no? Claro, y yo estaba pensando, digo, ¿cómo, por ejemplo, yo estaba pensando en lo mismo que pensé recién, que va a último, siempre va a último porque ya lo había nombrado dos, tres veces y digo, ¿cómo lo diferenciamos? Porque la profe dijo que, bueno, lo del tema de separar en bloque lo podíamos diferenciar con los corchetes, pero después para poder pensar esto es como que me queda fuera y entonces es como que no lo agarro, digo, ¿le ponemos un paréntesis, profe, o algo de eso? No, no hace falta, o sea, si nosotros seguimos trabajando con la misma dinámica que vinimos aprendiendo, nos va a quedar siempre el corchete con la frase nominal, con los sustantivos, y los verbos o las frases verbales simples o las frases verbales compuestas nos van a seguir quedando por fuera, ¿sí? Y no siempre son tan largas como las frases nominales, ¿sí? Entonces que nos queden por fuera y trabajaremos por fuera si vos podés usar tu patrón cualquiera, vos podés marcarlo como vos quieras, pero no va a hacer falta generar un nuevo patrón para identificarlas, porque ya sabemos que las frases verbales simples o compuestas van a estar por fuera siempre de la frase nominal, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, voy a borrar esto último porque si no las siguientes preguntas no voy a poder escribirlas, no voy a poder mostrarlas, pero, uy, voy a mantener eso, ¿sí? Vamos con la pregunta número 9, que pregunta lo siguiente, uy, perdón, ¿cuál es el tiempo pasado de have? entonces esta palabra have tiene un tiempo pasado tanto como verbo auxiliar como verbo principal, ¿cuál sería? ¿como infinitivo, profe? No, justamente en su forma pasada, en infinitivo, es decir, sin conjugar, ya es la palabra have. have, y sería como had, entonces. Muy bien, sí, perfecto, es had, con esa d, ¿sí? Entonces cuando yo vea had con d, ya sé que es el verbo, o el verbo principal, o el verbo auxiliar, have, en su forma pasada, ¿sí? En su conjugación de pasado, ¿sí? Perfecto, ahí sería como tuvo, o tenía, o así. Exactamente, sí, o ha, de, 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 yo he hecho algo, ¿sí? O había, perdón, había, ¿sí? Sí, es el verbo auxiliar. Luego tenemos la pregunta diez, que dice, ¿en qué tipo de oraciones se usan du, das, y did, como verbos auxiliares? ¿En oraciones afirmativas, en oraciones negativas, o en oraciones interrogativas? Entonces, ¿en qué tipo de oraciones afirmativas, negativas, o interrogativas se usan du, das, y did como auxiliares? ¿Cómo verbos auxiliares? Vamos a fijar, a ver si está en el cuadernillo, tendría que estar también. Estoy chequeando, pero no encuentro. Ahí lo miro, yo también me sumo, mirálo. Bien. Bueno, sabemos si aparece la parte de verbos auxiliares. No sé si aparece esto. Bien, bueno, vamos a comentar los puntos entonces. Quería darte tiempo para ver si estaba en el cuadernillo, ¿sí? Bien, los verbos auxiliares de du, das, y did, ¿sí? Las vamos a tener en los tipos de oraciones que son negativas e interrogativas. ¿Sí? En estos dos tipos de oraciones. Cuando estemos formulando una pregunta o cuando estemos negando el verbo principal. La diferencia en los contextos y en los casos de oraciones negativas es que vamos a ver a este verbo auxiliar acompañado de la negación. Entonces, para negar vamos a decir do not, does not o did not. ¿Sí? Entonces, cuando veamos que la palabra, el verbo do, das, y did están acompañados de la palabra not, ahí vamos a saber, nos vamos a advertir que estamos frente al verbo auxiliar en su forma negativa. ¿Sí? Sí, profesor. Vamos con la siguiente, sí que es la última de esta parte, que también está relacionada a estas tres palabras que dice ¿qué indican do, das y did cuando se usan como verbos auxiliares? ¿Para qué los tengo? ¿Qué me indican? ¿Te suenan estas palabritas? Me suenan pero no puedo identificar el carriere. Bueno, vamos a poder verlos juntos. ¿Sí? Bueno, la idea de auxiliar es un poco compleja al español ¿por qué? porque el español no tiene verbos auxiliares. Nosotros como hispanohablantes nunca producimos un verbo auxiliar. Por eso a veces o en este caso particular de do, das y did no vamos a tener una palabrita para estas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el auxiliar este no existe al español. Entonces, ¿qué es lo que me indican? A ver si no tienen traducción al español. ¿Para qué los tengo? ¿Qué me indican? Bueno, los verbos auxiliares en este caso me están indicando tiempo verbal. ¿Sí? Me están indicando que estoy hablando del tiempo presente. ¿Sí? entonces cuando yo vea perdón vamos por parte me indican el tiempo verbal porque no para no quiero mezclar me indican el tiempo verbal el presente va a ser para do y das escribirlo acá abajo así queda más ordenado mientras que did me indica el tiempo verbal de pasado. Ahora voy a ir con un ejemplo porque si no es como que lo estoy diciendo en el aire como que no tiene sentido lo que estoy diciendo entonces como yo mencioné hace un ratito estos verbos auxiliares do das it no tienen una traducción no hay un equivalente en la traducción al 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 español ¿Sí? porque el español tiene la gran flexión verbal para eso entonces voy con un ejemplo si yo digo Patients do not Patients do not Vamos con algo más para no comprometer con la disciplina Students do not go to class ¿Sí? ¿Llegas a ver la oración que estoy escribiendo acá abajo? Students do not go to class Perfecto Entonces como recién decíamos ¿Sí? cuando el do das o did están acompañados del not ¿Sí? Yo sé que estoy frente a una forma negativa ¿Sí? Voy a resaltar Ahora ahí está ¿Cuál es el verbo de la oración? El verbo principal En esa oración de Students do not go to class Go 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 Exacto El verbo go Go Perfecto Entonces ¿Esta oración es una frase verbal simple o es una frase verbal compuesta? No, no es compuesta porque tiene la auxiliar Muy bien porque tengo estos dos elementos tengo la auxiliar y tengo el verbo principal Entonces ¿Qué me indica este do not? ¿Qué me está diciendo este do not? Una negación profesora una negación presente Perfecto Perfecto Me indica que yo estoy negando el verbo principal y que esto es en tiempo presente ¿Sí? Que yo estoy diciendo entonces es que los estudiantes no van a clases ¿Sí? No que los estudiantes no iban en el pasado sino que no van ¿Sí? Me indica el tiempo presente y a su vez la negación Fíjate que al español yo solo digo no pero no tengo un equivalente para decir do ¿Sí? Para la palabra do en esta forma de auxiliar ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Bien Entonces vamos a continuar porque acá estamos trabajando en un poco la diferencia con frase verbal simple frase verbal compuesta y verbos auxiliares vamos a continuar entonces con este repaso de oye con razón no podía pasar perdón de la frase verbal y ahora sumamos los verbos modales ¿Sí? Vamos a entonces empezar con este repaso que la primera pregunta dice lo siguiente ¿Cuáles son los verbos modales que no se traducen sino que indican el tiempo verbal el tiempo del verbo que les sigue? esto también podemos verlo desde el cuadernillo estamos con los verbos modales que está en la página 49 que no se traducen profe dice claro hay 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 dos verbos modales que no tienen una traducción al español medio parecido a lo que nos pasaba con que en realidad se ven reflejado en el verbo pero no se traduce como un elemento como una palabrita al español en la lista hay de en la página 49 en los verbos modales hay cuando tenemos toda la lista de verbos modales no lo dice de forma explícita pero hay dos verbos modales que no se traducen al español shall shall y will profesora muy bien vamos a vamos a tener el verbo modal will shall que puede bueno en este caso son indicadores de qué de qué tiempo de tiempo futuro perfecto de tiempo futuro y qué otra palabra más además de will shall hay una más igual muy bien perfecto y would y would muy bien entonces estos dos verbos modales no tienen una traducción directa al español sino que van a indicar el tiempo al verbo que les sigue vamos con un ejemplo vos tenés ahí un ejemplo en el cuadernillo como para traerlo los que tiene ahí en el para indicar vale y dice que fumar durante el embarazo aumentará el riesgo de asma infantil por eso ahí yo como que vi que no se traducía el will increase increase aumentará exactamente fíjate que no tenemos dos palabras como will e increase sino que al verbo principal que cuál es el verbo principal increase perfecto al verbo principal en español lo que hacemos entonces es sumarle el tiempo de futuro aumentará incrementará ¿sí? y un ejemplo con would y would lo mismo ahí dice que a positive result result on any test combin perfecto perfecto historic would confirm the diagnosis of asthma a asma dice que un resultado positivo en cualquier examen combinado con una historia con una historia típica confirmaría y ahí está wall confirm el diagnóstico del asma y ahí lo tiene como confirmaría como algo que puede llegar a pasar exactamente muy bien eso puede llegar a pasar perfecto ¿por qué? porque estamos entonces otra vez este would esta palabrita indica no se traduce a una palabra al español sino que indica el tiempo verbal por eso la finalización en español sería ia estas terminaciones de ia ¿por qué? porque es como un condicional confirmaría así como desde el plano de lo hipotético ¿sí? entonces son los dos verbos modales que no se traducen al español sino que se ven reflejados ¿sí? en el verbo principal según esta terminación ¿sí? terminación en futuro simple con will aumentará ¿sí? o traducción o interpretación de condicional con el would el confirmaría ¿sí? perfecto bien entonces estos son los dos verbos modales que no se traducen vamos a ver la segunda pregunta ahora ¿cuáles son los verbos modales que se refieren a poder hacer algo o tener la capacidad de hacer algo? ahora otros verbos modales que expresan ¿sí? que refieren a la capacidad de poder hacer algo o de poder o sea can y might y call y me can might ¿cuál más? perdón tenemos call bien y might ¿ahí? estos cuatro sí esos cuatro perfecto exactamente son cuatro verbos modales ¿sí? que refieren o que nos nos brindan esta esta información de interpretar al verbo al verbo principal perdón que con la idea de que lo podemos hacer o tenemos la capacidad de hacerlo ¿sí? bien luego tenemos la pregunta tres que dice ¿cuáles son los verbos modales que se refieren a una obligación una necesidad de hacer algo y una condición óptima ética o de recomendación son must should very very to ese como que tiene dos palabritas tiene dos palabras ya nos molesta ya tiene dos palabras ya está molestando ¿y hay alguno más? no no bien perfecto entonces estos otros verbos modales ¿sí? ya no refieren a poder hacer algo tener la capacidad sino que se refieren a una obligación a una necesidad de hacer algo y a una condición óptima o recomendación o una una condición ética ¿sí? a ver uy paramos luego seguimos con la número cuatro que pregunta ¿cuáles son los verbos modales que están en tiempo presente? es decir que van a hablar del tiempo presente van a dar una una connotación una forma de interpretar al verbo principal desde el presente can can y may eso sí van presente must must también van presente creo que eso perfecto son estos tres muy bien can may y must es decir que estos tres verbos modales ¿sí? además de proyectar digamos ayudarme a interpretar el verbo principal de dos formas distintas es decir desde la posibilidad de hacer algo y desde la obligatoriedad de hacer algo ¿sí? por eso can y may es esa capacidad y must desde el carácter de obligación también suman este componente de interpretación en su tiempo presente muy bien muy bien ahora ¿cuáles son los verbos modales que están en pasado en pasado son cold y mig mig might in show y out to bien en realidad en principio solo serían estos dos ¿sí? can sorry could y might ¿sí? pero como el otro el otro dice que se puede traducir en deberíamos y deberíamos como algo como una recomendación ¿sí? claro claro solo se ve como no no al pasado no algo que deberíamos de haber hecho ¿sí? claro solo serían estos dos could y might muy bien muy bien luego a ver qué tenemos acá dice ¿qué tiempos verbales indican will y would un poco de estos habíamos hablado al principio justamente pero bueno vamos a repasarlos ¿sí? el tiempo verbal era futuro bien ¿de cuál de los dos era futuro? el de will y el de world es como condicional indicador de es un indicador claro es como este potencial porque según esta condición si sucedería si acontecería si pasara tal cosa ¿sí? perfecto entonces will es el verbo modal que indica futuro que recordemos no se traduce sino que se suma en la flexión del verbo principal al español y el would es un verbo modal que indica una condición que otra vez no se traduce al español sino que flexiona en el verbo principal en el español como vamos a ver la número siete que dice ¿qué verbo modal es sinónimo de have to y has to hay una de todas esas otras palabritas que vimos anteriormente que tiene un significado muy similar o sea el mismo básicamente a have to y has to me voy a fijar en el cuadernillo ahora me lo pongo a usar para analizar en el cuadernillo en la página 51 que estamos hablando en relación al verbo have tenemos ahí una ayudita a qué equivale a qué a qué es sinónimo a qué verbo modal es igual vamos debo debe muy bien excelente perfecto por qué porque estas frases de have to or has to qué significan en español según nuestro cuadernillo tiene que ser debe ser una cosa así sí tener que yo lo estoy diciendo en infinitivo obviamente que esto tiene que estar conjugado según el sujeto si yo digo tengo que si estoy hablando del carácter de obligatoriedad que yo tengo en hacer algo no tengo que hacer tal cosa por lo tanto equivale a decir que debo hacer tal cosa por eso el verbo modal perdón el verbo sí sí lo dije bien el verbo el verbo modal must es el que equivale a a estas dos expresiones de have to y has to ¿sí? porque tiene este carácter como de obligatoriedad el que tengo que hacer tal cosa ¿sí? es claro sí me cuesta un poco como como que son como como sustantivos pero bueno nada es como sí en realidad no como sustantivos porque recordemos que la palabra have traducen igual no sinónimo no nada hay que verlo pero sí ¿qué te iba a decir? me cuesta como asimilar lo que se parece que quieren decir lo mismo que sí esto es una aproximación ¿sí? o sea que entre entre un poco más de estudio y práctica y exponernos porque ¿qué estuvo pasando Johnny? nosotros nuestra atención la habíamos direccionado hacia el análisis siempre de frase nominal de bloques de lectura ¿sí? para ayudar a la comprensión del contenido léxico del contenido semántico ¿sí? de qué es lo que estamos hablando cuando nos aproximamos a textos académicos ahora hacemos un un girito y vamos nuestra atención la estamos llevando a complementar esa lectura y de cierta forma al complementarla se dificulta un poco más porque sumamos también la parte de la frase verbal y la frase verbal como estamos viendo puede ser simple y eso estaría buenísimo porque es fácil de darme cuenta que estoy frente a un verbo porque es lo que vos decías ¿no? me va a quedar por fuera del bloque de lectura o a veces puede ser compuesta que tal vez va a ser más fácil de identificar ¿por qué? porque yo sé que se va a componer de al menos tres elementos de verbos modales de verbos auxiliares y de verbos principales ¿sí? así que es la primera vez que lo estamos viendo por lo tanto es lógico que resulte como mucha información ¿sí? pero es práctica también en aquello que estuvimos pasando por alto cuando trabajábamos en el armado de bloquecitos de lectura hoy nos vamos a detener ¿sí? entonces vamos con con una una más que acabo de anticipar mira de cierta forma me anticipé esta pregunta que dice si una frase verbal está compuesta por los tres tipos de verbos es decir que es larguísima yo tengo los tres elementos tengo verbo principal modal y auxiliar ¿en qué orden van a aparecer estos tres elementos? y van a aparecer en verbos modales auxiliares y el principal siempre último muy bien entonces siempre voy a tener primero el verbo modal es decir alguno de todos estos que recién estuvimos escribiendo luego como dijiste vos el verbo auxiliar ¿cuáles eran las tres opciones de auxiliares que yo tenía? be have y do perfecto y por último el verbo principal que el verbo principal es el que más digamos más distinto va a ser ¿sí? es el que siempre va a variar porque depende de lo que yo quiera decir de qué acción me esté refiriendo pero los verbos modales siempre van a ser alguno de todos estos los verbos auxiliares van a ser alguno de esos tres que vos me mencionaste el que va siempre va a ir variando según el texto por supuesto va a ser el principal entonces vamos a ver con la práctica que vamos va a ser más fácil aproximarnos a la frase verbal porque ya sé que si es una frase verbal compuesta ya sé que con alguno de estos elementos va a empezar y va a terminar con el verbo principal ¿sí? perfecto bien vamos entonces voy a borrar perdón es necesario que termines de apuntar de anotar de anotar algo de acá o puedo continuar yo después lo reveo perfecto entonces voy a borrar acá para poder continuar con lo siguiente vamos a ir entonces como una especie de síntesis de resumen de esto que estuvimos viendo con el cuestionario lo que estuvimos comentando y charlando ¿sí? y vamos a concentrarnos como venimos viendo en la frase verbal simple y en la frase verbal compuesta entonces la frase en la frase verbal simple ¿sí? la acción el verbo del que estemos hablando ¿sí? siempre va a estar indicado por un solo verbo ¿sí? eso nos tiene que quedar claro que siempre es un solo verbo a veces puede ser que sea verbo con una preposición como vimos take in o go beyond ¿sí? pero se toma como uno solo y es un solo verbo ¿sí? y que podemos tener estos verbos el verbo to be o el verbo have ¿sí? en sus distintos tiempos verbales ¿sí? por ejemplo el verbo to be es el punto número uno que lo tengo conjugado en presente y en pasado ¿sí? vamos a ir anotando acá am is are vendría a ser el verbo to be en su tiempo presente was y were en pasado esto igual los tiempos verbales presente pasado futuro y demás los vamos a ver mejor un poco más adelante ¿sí? por eso no quiero ahondar demasiado porque sé que es un tema que lo vamos a trabajar después pero bueno está bueno ir anticipándolo luego tenemos el verbo principal have y has en su forma presente y had en su forma pasado pero a veces también tenemos casos especiales del verbo to be que es cuando está combinado con there como veíamos hace un ratito más al principio de la clase con there is y there are que tiene es un caso especial porque tiene este significado que es haber así que hay o que algo existe ¿sí? y acá tenemos unos ejemplos que acompañan esta interpretación ¿sí? cuando have perdón cuando el verbo to be y have funcionan como verbos simples es decir como frase verbal simple y el caso de there is y there are ¿sí? también como verbo principal simple ¿sí? como una frase verbal simple entonces el ejemplo dice narcolepsy is a condition ¿sí? el verbo el verbo to be está solito por lo tanto es el verbo principal y es una frase verbal simple is a condition in which the patient has difficulty in staying awake ¿sí? otra vez el verbo has es una frase verbal simple en donde has es el verbo principal y se traduce como tener ¿sí? y luego otro ejemplo con este caso especial del verbo to be diciendo there are compelling reasons como hay razones evidentes o muy claras para algo ¿sí? ¿se entienden estos casos de frase verbal simple con estos dos tipos de verbos? sí, profe sí, sí bien entonces la frase verbal simple está indicada por un solo verbo y ese verbo es el verbo principal ahora quedan siempre estas rayitas bien tenemos otros verbos no solamente be o have ¿sí? y este es un poco el análisis que estábamos haciendo ¿sí? en otros verbos puede ser que tengamos con ese o es cuando el sujeto es decir el sustantivo o la cosa o la persona que realiza la acción está en singular ¿sí? y en tiempo presente como veíamos en los ejemplos al principio de la clase ¿no? amnesia normally involves ¿sí? yo tengo esta S acá al final ¿sí? que indica qué cosa bueno que el sujeto es singular es decir que estoy hablando de la amnesia que es un sujeto singular porque hablo de una sola cosa y que estoy hablando en tiempo presente ¿sí? es un poquito creo que lo lo comentábamos porque a veces parecía que estábamos frente a un sustantivo en plural cuando veíamos una palabra con ese final pero ahora también advertimos que es un verbo simple digamos una frase verbal simple conjugada en su tiempo presente ¿sí? o sin S cuando el sujeto está en plural ¿sí? por ejemplo el verbo encourage ¿sí? que es alienta o que puede causar ¿sí? entonces en este caso el verbo encourage no termina con S ¿por qué? porque estamos hablando de un sujeto plural ¿sí? las influencias genéticas ¿sí? entonces el verbo sigue estando en presente pero no tiene esa S porque el sujeto es plural y luego tenemos otros verbos terminados en ED que indican que están en su tiempo pasado de forma regular como por ejemplo therapist worked está tenemos worked que hoy me quedo por fuera el círculo que significa los los terapeutas trabajaron ¿sí? me ayuda a interpretar a este verbo en su forma pasada ¿sí? son pequeños apuntes de cuando estamos frente a frases verbales simples de cómo interpretar ese verbo que va a estar solo que es el verbo principal que va a estar solito por eso es una frase verbal simple ¿sí? ¿vamos hasta el momento? sí, sí, sí bien sí si Johnny hay alguna duda en el ejemplo en la separación en bloques o en lo que estoy diciendo porfa me decís si no continuamos un poquito yo vengo como pensando el tema de el verbo cuando tiene ese y cuando no pero también lo relacionaba con el con el con el sujeto no claro o sea cuando es plural y singular y ahí es como medio un clic pero bueno es como asimilar porque a ver las igual ustedes son muy didácticas porque a mí me me cuesta bueno pero hay una dificultad así con con la lengua pero bueno vamos vamos a intentar brindar las herramientas para para poder que tengamos menos dificultades al momento de leer un texto ¿sí? entonces creo que es válido esta observación que haces con respecto a la S el plural el singular a ver esta S en los verbos cuando están en presente en presente indican que estoy hablando de un sujeto en singular entonces no es que esta S indica plural porque viste que nosotros estamos acostumbrados a los sustantivos ¿sí? en los sustantivos no en los verbos en los sustantivos que si yo agrego una S me refiero a los sujetos de forma plural una cosa es one student un estudiante y otra cosa son dos students que le agrego la S ¿no? para hacerlo plural ¿qué pasa? los verbos cuando agregan S no están relacionados a esto ¿por qué? porque los verbos no pueden ser plurales los verbos no tienen esa condición que es propia de los sustantivos ¿sí? los verbos tienen otro comportamiento que están sujetos o que están atados o que están ligados a el tiempo verbal entonces ¿cómo es que yo indico que estoy hablando de el tiempo presente y que de mi sujeto es uno solo que estoy hablando de la amnesia o del estudiante ¿sí? es sumándole la S al verbo ¿sí? o sacándosela es decir no escribiéndosela cuando el sujeto es plural ¿sí? como en el caso que analizamos en el segundo ejemplo ¿sí? o ¿cómo indico? ¿cómo le ayudo a mi lector a darse cuenta que yo digo acá que los terapeutas trabajaron y no trabajan es decir que esto ya pasó que esto ya aconteció que ya no es más así sino que forma parte del pasado ¿cómo es que yo ayudo a indicar eso? bueno justamente con esta terminación ED ¿sí? vamos entonces a continuar un poquito ¿qué pasa con las frases verbales compuestas? porque de forma simple ya sabemos que es un solo verbo que es el verbo principal pero ¿qué pasa con lo compuesto? que es un poco más complejo ¿sí? entonces acá tenemos como también vos veías en el cuadrito del cuadernillo ¿sí? tres opciones de combinar las frases verbales compuestas entonces estas tres opciones son las siguientes primero es la posibilidad de unir un verbo modal con un verbo principal es decir que la frase verbal compuesta va a estar compuesta por dos elementos un modal y el principal otra opción es tener un verbo modal un verbo auxiliar y luego el verbo principal esta es digamos la que reúne todos los elementos que puedo tener ¿sí? y por último tenemos otra opción que en este caso es el verbo auxiliar con el verbo principal otra vez dos elementos por eso se llama compuesta mi pregunta es ¿cuál es el elemento en las frases verbales compuestas que siempre siempre absolutamente siempre tiene que estar? el verbo principal definitivamente porque si no no tendría una frase verbal porque si yo no tengo verbo principal directamente es porque no tengo frase verbal ¿sí? y justamente es compuesta porque este verbo principal está acompañado o se compone en su interpretación de dos opciones o de un verbo modal o de un verbo auxiliar o de ambas ¿sí? lo bueno que hace un ratito comentábamos Johnny es que los verbos modales tengo una lista yo ya sé cuáles son los voy a estudiar los voy a ver y digo este es un verbo modal porque tengo una lista no sé si son siete ocho verbos modales ya sé cuáles son no vamos a tener muchos problemas en poder identificarlos lo mismo con el verbo auxiliar vos ya me nombraste cuáles son los tres verbos auxiliares que yo tengo entonces también voy a por suerte acercarme de forma más sencilla porque ya me los voy a acordar ahora el que siempre va a cambiar es el verbo principal porque es el verbo que más importa entonces que va a depender mucho de a lo que refiera el texto y qué es lo que se hizo ¿sí? pero lo bueno es que yo ya voy aprendiéndome los verbos modales los verbos auxiliares y ya sé que siempre tengo que tener el verbo principal ¿sí? entonces vamos a comenzar con vamos a continuar perdón con los verbos modales acá tenemos esta lista ¿sí? que también nosotros tenemos en el cuadernillo can, may, could, might, must, should bueno esta lista que vemos acá que son siempre los mismos vamos a ver cuánto tenemos dos, cuatro, seis, ocho son diez yo dije siete bueno son diez y vamos a ver características de estos verbos modales la principal es que nunca están solos ¿por qué? porque como vimos al principio un verbo modal siempre está acompañado del verbo principal es decir nunca puedo tener puedo decir can solito no, no can ¿qué cosa? can read ¿sí? puedo leer can study puedo estudiar ¿sí? entonces nunca van a estar solos algo positivo también de este verbo modal es que siempre marcan el inicio de la frase verbal así como los determinantes me abrían corchete ¿te acordás que decíamos eso? que el determinante marcaba el inicio de la frase nominal ahora el verbo modal va a marcar el inicio de la frase verbal ¿sí? eso está bueno porque ya sé que es una característica de estos tipos de verbos lo voy a ver y digo ah acá entonces comienza la frase verbal ¿sí? lo bueno es que se usan con todos los sujetos acá no va a haber una S una ES una ED dando vueltas no, esto está bueno porque se usan para todas las personas por igual y lo más importante es que no se conjugan en todos los tiempos verbales eso es lo que vimos en el cuestionario anterior ¿sí? hay algunos que son para el presente hay otros que son para el pasado hay otros que es para el futuro y hay otros que son para el condicional ¿sí? pero no es que todos conjugan en todos los tiempos verbales ¿sí? ¿vamos? ¿hasta el momento? yo creo que esta idea de que nunca están solos y que siempre marcan el inicio de la frase verbal nos va a reayudar para al momento de trabajarlos saber cómo interpretarlos ¿sí? luego tenemos luego tenemos como parte de esta frase verbal compuesta los verbos auxiliares ¿sí? que como vos bien decías Johnny tenemos tres tipos de verbos auxiliares el verbo be el verbo have y el verbo do ¿sí? vamos a ver cuáles son las características entonces de estos verbos auxiliares bueno acá viene esta idea que ya sabíamos como vimos al principio que pueden ser verbos auxiliares o pueden ser verbos principales ¿sí? entonces el verbo be como verbo principal y como verbo auxiliar se traduce como ser o estar el verbo have sin embargo tiene una traducción cuando es verbo principal que significa tener y otra traducción cuando es verbo auxiliar que significa haber y el verbo do cuando es un verbo principal se traduce como hacer pero cuando es un verbo auxiliar como vimos hace un ratito no se traduce ¿sí? no tengo un elemento equivalente al español no lo puedo traducir va a estar ahí para ayudarme a mí a entender que estoy hablando del tiempo presente ¿sí? entonces el verbo entonces be es cero estar en presente tengo las tres conjugaciones en pasado tengo dos pasado participio es being el gerundo es being ¿sí? el verbo have como auxiliar lo puedo tener en presente y en pasado y el verbo do como auxiliar recordemos que no se traduce y que solo lo voy a tener en oraciones negativas y en oraciones interrogativas ¿sí? y que lo tengo en los tiempos presente pasado y pasado participio ¿sí? entonces en una frase verbal compuesta que nosotros vamos a empezar a llamar FBC porque es frase verbal compuesta ¿sí? en su forma afirmativa aunque pueda haber distintas combinaciones el orden principal siempre va a ser el que vemos acá vamos a marcar sabemos que empezamos con modal podemos seguir con have podemos seguir con be y con el verbo principal ¿sí? sabemos que el verbo principal ¿dónde se ubica siempre? último proceso exactamente al final último entonces en estas frases verbales compuestas el primer verbo indica el tiempo verbal es decir si mi frase verbal compuesta comienza con un verbo modal según ese verbo modal según el que yo tenga voy a saber de qué tiempo verbal estoy hablando y ahí vamos a volver a estos apuntes que hicimos un rato y decir bueno si yo tengo el verbo modal can may y must yo sé que estoy hablando del presente si yo tengo el verbo modal could yo sé que voy a estar hablando del pasado si yo tengo el verbo modal will ¿sí? yo sé que voy a indicar futuro entonces ese verbo modal siempre me indica el tiempo verbal de esa frase verbal ¿sí? vamos a ir a ejemplos para que no quede todo en el aire entonces yo tengo esta esta oración en inglés que dice genetic influences may encourage different responses to treatment ¿sí? entonces yo ya sé como habíamos dicho hace un ratito que cuando tengo un verbo modal ¿sí? voy a comenzar con la frase verbal y a su vez me va a indicar el tiempo verbal ¿sí? ahora Johnny ¿los verbos modales van solitos? ¿pueden ir solitos? no profe no pueden ir solos no no pueden ir solos ¿por qué están acompañados? por el por el verbo principal perfecto entonces como luego le sigue el verbo principal yo sé que mi frase verbal es simple o compuesta compuesta profesora perfecto compuesta ¿por qué? porque se compone del verbo modal con el verbo principal ¿sí? y yo ya sé que may es un modal del presente entonces su traducción es pueden motivar ¿sí? entonces las influencias genéticas pueden motivar diferentes respuestas al comportamiento ¿sí? vamos con la siguiente ahora se complica un poco más se complejiza un poco más ¿sí? fíjate que es la misma oración y dice genetic influences may have encouraged different responses to treatment así que ¿dónde analizaríamos que comienza esta frase verbal compuesta? en may que sería como un modal y después viene el auxiliar y esa tiene las tres los tres elementos perfecto entonces may viene a ser el verbo modal have viene a ser entonces el verbo el verbo auxiliar y el carriage viene a ser el verbo principal como ya venimos diciendo entonces el verbo principal siempre se ubica en la última posición y luego tenemos el modal y el auxiliar ¿cuál de estos dos me indica el tiempo verbal? el primero may bien ¿y qué tiempo verbal sería? muy bien entonces otra vez las influencias genéticas pueden haber motivado ¿sí? pueden haber motivado diferentes respuestas al tratamiento porque have cuando es verbo auxiliar es haber ¿sí? no es tener entonces pueden haber motivado vamos con otra ¿sí? otra diferencia otra es genetic influences could be encouraging could be encouraging different responses entonces ¿dónde comienza mi frase verbal? encode ¿y dónde termina? en encuad muy bien y could ¿qué vendría a ser? ese sería como pasado no bien pero ¿qué tipo de verbo? verbo principal ¿modal o auxiliar? no no modal muy muy bien entonces comenzamos con verbo modal ¿by? ¿qué sería en este caso? auxiliar verbo auxiliar y principal verbo principal ya sabemos entonces que verbo principal se ubica al final y ahora muy bien vamos con esta interpretación could ¿en qué tiempo está? ¿presente pasado futuro condicional? pasado ¿verdad? en este caso puede ser pasado porque could muy bien could puede ser pasado ¿sí? pero en este caso también además de ser pasado puede ser condicional entonces fíjate la traducción nos quedaría las influencias genéticas podrían ¿sí? como que no tengo la certeza y creo que esto es como muy característico de los textos académicos como para no ser asertivos ¿sí? es decir podrían porque normalmente son estudios que se siguen desarrollando ¿sí? entonces las influencias genéticas podrían estar motivando diferentes respuestas al tratamiento entonces ¿qué es lo que queremos mostrar con ay perdón con estos con estos ejemplos ¿sí? que justamente las frases verbales pueden ser simples o pueden ser compuestas y que según como se compongan en esta frase verbal compuesta con qué modal estén escritas o con qué verbo auxiliar estén acompañadas es como la voy a interpretar porque suman justamente en un verbo modal me indica como la modalidad del verbo principal me va a indicar si es una obligación me va a indicar si es una recomendación me va a indicar si es una capacidad si me va a indicar si tengo el permiso para hacerlo ¿sí? entonces suma más información para interpretar a este verbo principal ¿sí? por eso existen varias combinaciones que si bien parecen casi las mismas no lo son ¿sí? una es pueden motivar pueden haber motivado o podrían estar motivando fíjate que la comprensión es distinta ¿sí? lo que estoy diciendo es distinto ¿sí? sí, sí es verdad bien bueno un poquito mejor ya casi al final del resumen de la frase verbal simple y compuesta sí, sí ya lo voy como ubicando pero bueno es práctica básicamente bueno dijiste la palabra clave es práctica vamos a hacer así tenemos una práctica extra yo sé que ya estamos casi en hora de terminar pero vamos a vamos al menos a hacer la práctica de una sola oración ¿te parece? presento los deberes para el martes la clase que viene bueno ¿sí? la idea es que podamos subrayar las frases como dice la consigna uno ¿no? las frases verbales y analizarlas es decir si son frases verbales simples o si son frases verbales compuestas y qué elementos la componen ¿sí? y si se puede brindar la versión en español vamos a concentrarnos vamos a elegir una vamos a vamos a hacer la dos que es la más cortita ¿te parece? sí, sí profe ¿sí? entonces te dejo un ratito para que analices esa oración y después antes de terminar la controlamos ¿te parece? bueno bien la controlamos en el del Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Es la más cortita, pero la más difícil porque no encuentro ninguno de los elementos. Si bien estoy como buscando, como en el diccionario, en la primera es como desfavorecido, después entiendo algunas cuestiones, voy como intentando separar el bloque, pero no estaría encontrando en sí elementos de los verbos, ¿viste? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Has podido dividir en algún bloquecito que tengas? ¿El desfavorecido? Supongo que es en un solo bloque. Después tenemos... Sí, que no es desfavorecidos, no es un sustantivo, sino que es como la desventaja. Ah, desventaja, ahí estaba el tema. Sí. Yo tenía start before... Después de land tenía otro bloque, acumulator, hasta live, y ahí entre start before birth, estoy ahí como tratando de ver el otro bloque. Sí, pero start es una acción... Bien, y sí, perfecto. Entonces, start, ¿qué es? ¿Cómo lo podemos analizar con esto que veníamos trabajando? Si es una acción. Verbo, o sea, si es una acción... Claro, exactamente. ¿Es un verbo y es una frase verbal simple o compuesta? Es simple porque... No, pará. La que me hace como before, esa no sé qué significa, entonces no puedo identificar. Bueno, pero ¿vos crees que start es un verbo modal, un verbo auxiliar? ¿Lo vimos? ¿Está dentro de esa lista que vimos de verbos auxiliares y verbos modales? Ah, no, es simple porque sería como el verbo principal directamente. Muy bien, es directamente el verbo principal. Muy bien, muy bien, Jonathan, sí, porque no tiene ni verbo auxiliar, ni verbo modal. Es lo que yo dije, ¿no? El verbo principal... Perdón, la frase verbal simple parece como... Ah, claro, es simple, es fácil, pero no, porque tengo verbos que capaz que no conozco, ¿sí? Sin embargo, los verbos modales, los verbos auxiliares son más fáciles, porque tengo una lista de 10 verbos modales, de 3 verbos auxiliares, yo ya sé, lo puedo recordar más fácil, ¿sí? Pero, como muy bien dijiste, entonces, el verbo starts es el verbo principal, y before es una preposición, por lo tanto, ¿queda adentro o afuera del bloque de lectura? No, afuera, afuera. Afuera, perfecto, ¿no? ¿Y qué pasa con birth, que es nacimiento? Es un sustantivo, yo lo pensaba como sustantivo, pero... Claro, perfecto. Entonces, nos queda como un bloquecito solo. ¿Sí? And, sabemos que es un conector y que queda por fuera, ¿y qué pasa con la siguiente palabra? Yo la puse adentro del bloque, la puse adentro del bloque hasta live, pero... Bueno, mirá, throughout... Es un verbo. Perdón, ¿cuál es un verbo? Acumulitis. Muy bien, ¿cómo me doy cuenta? Yo me di cuenta por la S. Excelente, claro, perfecto, perfecto, porque tenemos esta S, que es lo mismo que pasaba en starts, ¿sí? Y es una frase verbal simple o compuesta. No, simple también. Simple también, perfecto. Y throughout, esa palabra que sigue, es una preposición, entonces, ¿qué hago? ¿Queda adentro o afuera? No, adentro, 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 adentro del... No, perdón, perdón. La cara afuera, entonces. Throughout es una preposición, y como tal, es una preposición larga, normalmente las preposiciones son más cortitas, pero como tal, igual que before, quedan por fuera. El bloquecito, con sustantivos núcleos, quedan live, que es vida, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar, así ya termino, no te demoro. Uy, ah, para que me quede todo lo anterior. ¿Sí? Lo tengo, bueno, así, dividido en bloques de la misma forma. Entonces, como vos... Ah, pará, que me va a marcar allá arriba. Como bien decíamos, ¿sí? Estoy acá abajo. Starts es una frase verbal simple, es el verbo principal en tiempo presente. Accumulates es una frase verbal simple también, siendo el verbo principal. Por lo tanto, la traducción nos quedaría que la desventaja, ¿sí? Comienza antes del nacimiento y se acumula a través o a lo largo de la vida. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tengo una oración con dos verbos, ambos son frases verbales simples en su tiempo presente, ¿sí? Y tienen esa S de presente porque mi sujeto es uno solo, que es la desventaja. Claro, a mí me costaba porque no estaba encontrando... Yo fui directamente a buscar los elementos, el B, o sea, los auxiliares. Sí, re mala, porque te elegí una que no tiene ni B, ni Moda, ni auxiliar. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es eso. Que a veces decimos, uy, che, no, la compuesta va a ser re difícil porque tiene muchos elementos. Sí, claro, pero es más fácil porque los elementos son mini, o sea, son menores. Ya los voy a conocer, es una lista, es más fácil. Lo que va a ser más complejo es, fíjate, el verbo principal. Si ahora tengo dos verbos principales, son re distintos y, bueno, claramente dependen de las acciones que yo quiera describir, ¿sí? Lo que nos va a quedar de deberes, Johnny, para la clase que viene, va a ser trabajar en la tarea, perdón, en la actividad 20 del cuadernillo. Sí, bueno, digamos, tenemos que, como siempre, leer el fragmento, ¿sí?, que nos aparece acá, estos párrafos, ¿sí?, identificar, como es el 1A, ¿no?, identificar las frases verbales y decir qué tipo de elementos la componen. Esto, si es verbo modal, auxiliar, verbo principal, ¿sí? Y algo importante es también, además de la consigna A, es la consigna B, que es resumir el contenido del texto. Es importante reforzar la idea de que cuando les pedimos que resuman, no pedimos que traduzcan, ¿sí? No queremos la traducción literal de este texto. Queremos que nos cuenten de qué va, de qué trata este texto, este fragmento, ¿sí?, cuál va a ser el contenido de ese texto, ¿sí? No una traducción literal de todo, ¿sí?, sino un resumen, contar de qué va a hablar ese texto, ¿sí? Es una diferencia que queremos dejar bien y claro. Perfecto. Y, por último, también a esta actividad se le suma la consigna 2, que la idea es que, bueno, puedan resubrayar y reconocer las frases verbales en esas oraciones extraídas del texto para poder completar el cuadro que tenemos acá abajo, ¿sí? Una vez que ustedes identifican en las oraciones de la A a la G las frases verbales, si son simples, si son compuestas, ¿sí?, van a volcar esas frases verbales en el cuadrito, ¿sí? Si encontraron una frase verbal simple, lo van a escribir acá, ese verbo. Si encontraron una frase verbal compuesta, van a analizar qué tipo de frase verbal compuesta es, qué combina, un auxiliar con un verbo principal, un modal con un verbo principal, o la completa que tiene, modal, auxiliar, verbo principal, o un caso de voz pasiva. El caso de voz pasiva es un caso distinto, no lo hemos trabajado tanto, por lo tanto, si fuese más complejo la identificación de la voz pasiva, no se preocupen que el martes lo trabajamos y lo reforzamos un poquito más, ¿sí? La idea es que puedan empezar con la identificación de frases verbales simples y frases verbales compuestas, y los elementos de las frases verbales compuestas, ¿sí? Sí, ¿estamos? Perfecto. ¿Alguna duda al momento? No, muy clara, muy clara, profesora. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.